Más te echo de menos Ni siquiera sé dónde estás Si te va bien o te va mal Si te volviste a enamorar Yo te deseo lo bueno No sé si a ti te pasa igual Pero no dejo de pensar Aquella noche que nos vimos Y nos fuimos lejos De la ciudad Y nos fuimos lejos De la ciudad Tú, yo, una bolsa y pato Lejos de las luces en unos contactos Si no quieres diga los contactos Y si viene pues hacemos un pacto Hace calor por aquí es invierno Nos tos en una nave camino al infierno Buscamos al diablo pa' venderle el alma Porque ese culo debería ser eterno Un humo, el con dentro de mi mente Hay dinero diamante Y unas ganas de verte Quizás Si yo, volviera a tenerte No podría soltarte Lo nuestro es pa' siempre No diga que no, que lo nuestro es pa' siempre Lo nuestro es pa' siempre Pensar Aquella noche que nos vimos Y nos fuimos lejos 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 Ha! Ya! El calor Debe Gracias por ver el video.